Tachira, potencia informativa. Estamos todos desplegados en el Parque Fundación Niño Simón, donde vamos a estar hasta el primero de febrero, los fines de semana, de una de la tarde a cinco, para llevarle alegría a todos estos niños. En esta época, en este periodo donde la Feria de San Sebastián, pues el apoyo del doctor Vierma Mora ha sido rotundo y contundente, pues no se podía quedar atrás la participación con los más pequeños. En esta oportunidad, pues tenemos golosinas, tenemos payasitos, tenemos inflables, tenemos todo el acondicionamiento del parque Fundación Niño Simón. También tenemos el apoyo de la Dirección de Cultura con títeres, con pintacaritas, la Dirección, la Red de Bibliotecas Públicas también está presente. Entonces, en conjunto, Gobierno Nacional, Gobierno Regional, estamos trabajando todos de la mano para llevar sonrisas y construir sonrisas en los más pequeños de la casa. Le damos gracias a la iniciativa que tiene la Primera Dama del Estado, la señora Carla de Vierma, y por supuesto también al ciudadano gobernador, por este bonito acto y evento que realiza para los niños y niñas del Estado Táchira. Muy contenta y agradecida porque es una actividad recreativa donde nuestros niños pueden venir y pasar un fin de semana diferente, pueden compartir, pueden divertirse en todas las áreas recreativas que tiene este parque. Y invitamos, invitamos a todas las familias del Táchira, a todos los padres y representantes que traigan a sus niños, que vengan y compartan con ellos, que salgan cada día, compartan con sus niños, que tengan el valor, el amor de compartir cada día con ellos, de disfrutarlos pequeños, grandes, de disfrutarlos todos momentos, porque son nuestra familia. Y en verdad muy contenta por esta iniciativa y los invitamos a todos que vengan y compartan cada día con sus niños y que continúen estas buenas iniciativas de recreación para todos los niños y niñas del Estado Táchira. Gracias. Yo vine hoy a disfrutar aquí en la Feria de San Sebastián, ando con mi familia, con mis hijos, con mis sobrinos, con mi hija, con mis suegros, de verdad muy bonita la iniciativa del gobierno del Táchira que, que bueno, este, trae todas estas cosas, este, para, para que disfruten los muchachos y, y bueno, le dieron cotufas, este, el algodón y todas esas cosas, y eso es bonito, que todo sea recreativo y bueno, para incentivar a las personas que vengan y disfruten aquí en las ferias y todo eso, porque hay mucha seguridad y, y de verdad que me gustó bastante, hay mucho orden hoy aquí en la, en la feria. No había venido, pero hoy está todo muy chévere.